En inmediaciones del parque infantil cerca del sector de la campana, ciudadanos grabaron el momento en el que un hombre y una mujer en condición de habitantes de calles se enfrentan con arma blanca en plena vía principal. La comunidad aterrorizada pide a las autoridades competentes por la presencia constante de estas personas en este lugar. Esta situación viene del año pasado para el tiempo de confinamiento. De manera reiterativa hemos hecho el llamado a las autoridades porque en este sector del parque infantil, aledaño al parque infantil, se han venido presentando los habitantes de la calle. Han estado ocupando diferentes sectores aledaños al parque infantil, ocasionando problemas de microtráfico, inseguridad, robos, se nos dé una solución definitivamente a este problema porque allí se está convirtiendo en una olla de microtráfico y también la inseguridad está apremiando en este sector. Los ciudadanos preocupados por esta situación solo esperan una pronta solución para que no se siga presentando este tipo de situaciones que ponen en peligro a las personas que habitan por este sector.